En Nariño, ni profesores, vendedores de minutos ni loteros se escapan de las extorsiones de las Bacrim, denuncia el Senado. Al que no acate esas solicitudes, entonces le ponen bombas. Usuarios de telefonía celular no aguantan que las empresas los amarren con cláusulas de permanencia. Pagué 350 mil pesos para definitivamente retirarme del proveedor. San Andresanos se reunieron en Bogotá para exigir que se les garantice su supervivencia. Que defienda el derecho del pueblo raizal. Lecheros piden no aprobar acuerdo con Unión Europea. Aseguran que están en desventaja en el mercado. Alerta en San Gil, Santander. Habitantes piden descontaminación urgente del río Fonse. Senado pide urgente castigo a quienes venden pólvora. Vergüenza. Eso es, permítame la expresión, una vagabundería. La unión de parejas del mismo sexo y las recomendaciones por el uso de pólvora en Navidad, lo que trinan los senadores. La política exterior colombiana se rajó. Senadores sacan tarjeta roja a la gestión del gobierno y espere a quienes postularon figuras de la semana. En el Congreso ya comenzó la novena de Navidad. En Para Contar les tenemos los proyectos aprobados y la advertencia de trabajo para el final de la legislatura. Vamos a sesionar, porque me han preguntado varios senadores, la próxima semana, desde el lunes hasta el viernes, todos los días. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una crítica situación se presenta en el departamento de Nariño, al parecer por bandas criminales que estarían utilizando una nueva modalidad de extorsión para intimidar a los ciudadanos. El Senado denuncia esta dramática situación. Las alertas las prendió el Senador Manuel Enrique Rosero, quien denunció que los más perjudicados son los profesores de casi todo el departamento. Tienen extorsionado a todos los profesores, todos los maestros tienen que comprometerse a entregar 20 millones de pesos. Y al que no acate esas solicitudes, entonces le ponen bombas. Para el senador Parmenio Cuellas, la banda criminal de los rastrojos está vacunando hasta los vendedores de minutos. Hasta el punto ha llegado este sistema, que hasta los tenderos tienen que pagar, los vendedores de lotería tienen que pagar, las sumas son pequeñas, desde luego, mil pesos, diez mil pesos, cincuenta mil pesos. Los municipios más afectados son Samaniego, Ipiales, Linares, Túqueres y su capital Pasto. Ante esta grave situación de seguridad, los senadores anunciaron una sesión en Ipiales, en donde el gobierno y altos mandos respondan por lo que está pasando en Nariño. Las cláusulas de permanencia se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos. Día a día aumentan las quejas en la telefonía móvil y la televisión por cable. Desde noviembre del año antepasado, tenía una cláusula de permanencia por un año. Al hacer efectivo el término del contrato del año, que no se cumplió, pagué trescientos cincuenta mil pesos para definitivamente retirarme del proveedor. Este es apenas uno de los muchos casos que se registran a diario. Ponerle fin a esto es lo que se pretende a través de una iniciativa. Que el usuario, cuando sienta que no le están brindando buena atención y calidad en la prestación del servicio, se pueda mover sin ningún problema de una compañía a otra y que no lo amarren en lo que se llaman las cláusulas de permanencia mínima. En días pasados, la superindustria sancionó al antiguo Telmex, ahora claro, con 10.700 millones de pesos por hacer efectivas cláusulas de permanencia mínima, cuando la Comisión Nacional de Televisión ordenó en el 2008 que a los contratos no se les pusiera cláusulas de permanencia. Es obvio que lo que es democrático es que una persona pueda cambiarse de una empresa cuando considere que no le conviene estar allí, pero es todo un enredo de normas y de actitudes, digamos casi que montando como una dictadura sobre el usuario. La superindustria ordenó a la empresa que este dinero de las cláusulas se ha devuelto a los usuarios de inmediato. Los lecheros pidieron ante el Senado no aprobar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El gremio asegura que se verán afectados sus ingresos. ¿Se debe o no se debe aprobar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea? Pensamos que no se debe aprobar en primera instancia. Esta es la posición de aquellos cuyo sustento diario se deriva de la leche. Ellos están en contra de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea porque están en clara desventaja frente a los países de este continente. El Ministerio de Agricultura ha venido promoviendo, son insuficientes para poder compensar esa deuda histórica que tiene el país. Son en total 400.000 familias las que se verían afectadas a nivel nacional. Si no se toman medidas desde ya y desde ahora para mejorar la competitividad y la productividad de los lecheros en Colombia, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea va a ser la segunda versión de la apertura económica. Es por esto que el Senado está concertando con el gobierno medidas para frenar este impacto negativo. Por la disminución de precios en los insumos, dos, porque la productividad sea mayor. La Comisión Segunda seguirá analizando este tema de la mano del gobierno en mesas de trabajo que se llevarán a cabo en diferentes regiones productoras de leche. Un documento para la paz fue entregado por el Congreso de la República luego del trabajo en ocho regiones del país. Los embajadores de Cuba y Noruega llevarán estos documentos a las mesas en La Habana. Este 8 de diciembre los países garantes entregarán en Cuba a los negociadores las propuestas de paz recogidas por el Congreso y la sociedad civil. Los garantes son testigos, son depositarios, contribuyen al proceso, pero no estamos autorizados a dar ninguna declaración en relación al proceso. El presidente del Congreso dijo que en los nueve tomos de la enciclopedia de la paz, los colombianos tienen todas sus esperanzas en la reconciliación nacional. Que los colombianos quieren la paz, la quieren pronto y la quieren sin trampas. Y que tienen mucho que decir y que aquí están las voces de los colombianos. Las Naciones Unidas también destacaron el valioso papel de la sociedad civil en contribuir a la paz. Son varios tipos de mensajes relacionados a poder reconstruir su vida. Las propuestas de los colombianos se centraron en desarrollo agrario integral, participación política y sustitución de cultivos ilícitos. Entre tanto, el Centro de Pensamiento para la Paz y Postconflicto analizó desde otro ángulo el tema rural en Colombia. Se concluyó que 180 mil familias colombianas están hoy sin tierras. Según el superintendente de notario y registro, lo preocupante del despojo es que cada vez más se incrementan las modalidades de usurpación de tierras. Nosotros hemos detectado 65 formas de despojo en Colombia. De esas 65 formas, más o menos pasa ya del millón de hectáreas. Para Francisco Galán, vocero del Centro de Pensamiento para la Paz, otra debilidad del tema rural es que la política de lucha antidroga ha fracasado. En el campo realmente no ha habido una solución frente al tema de cultivos del narcotráfico. Un tema que nos toca abordar desde ya. Entre tanto, el senador Luis Carlos Avellaneda dice que la principal amenaza para el país son las multinacionales mineras que reducirían la agricultura a un millón de hectáreas. Lo primero es que hay que frenar la locomotora minera. Hay que pegarle un frenazo muy grande. Los pronunciamientos se realizaron durante un foro que el Centro de Pensamiento para la Paz y Postconflicto realizó en el Senado. Los sanandresanos se reunieron en Bogotá para exigirle al gobierno que las medidas adoptadas garanticen sus derechos y se pongan en práctica lo más pronto posible. Por la defensa del territorio raizal. Este llamado de urgencia al gobierno lo hicieron los raizales, quienes señalaron que están en peligro de extinción. Tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que ser incluidos, no más discriminados. Ellos afirmaron que las medidas gubernamentales nunca serán suficientes para resarcir esta pérdida de territorio. Queremos son medidas sociales, económicas y de reivindicación de nuestra cultura, de nuestro territorio. Pues que defienda el derecho del pueblo raizal, que de una forma u otra pueda hacer algo para defender ese derecho que tenemos nosotros. Por su parte, el Congreso de la República estará atento a la implementación de estas medidas. Nosotros vamos a estar haciendo el control político para que ellos cumplan con ese presupuesto. Entre tanto, los raizales seguirán manifestándose para hacer cumplir sus derechos. Ya volvemos con más información aquí en NS Noticias. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado de la República les desea una feliz Navidad. Que la paz llegue a todos sus hogares. Y que abramos nuestros corazones por una Navidad llena de amor y tranquilidad. De prosperidad para Colombia. De abrazos. Y de unión familiar. De alegría y amor. NS Noticias por los niños de Colombia. ¡Feliz Navidad! En NS Noticias estuvo en San Gil, Santander, donde hay preocupación de sus habitantes por la contaminación del río Fonce, principal afluente económico y turístico. Tatiana Moreno, con los detalles. En San Gil, la gente dice que la causa de la contaminación del río se debe a los desechos que empresarios arrojan al Fonce. Hay muchos restaurantes, varios hoteles que se encuentran sobre la margen del río. Y sus vertimientos de aguas residuales no tienen una captación adecuada, lo cual genera que esos vertimientos vayan hacia el río. Aunque este río atrae cerca de 140 mil personas al año por su actividad turística, habitantes de la región aseguran que sus aguas no son aptas para estos deportes. Porque se corre el riesgo de que las personas lleguen a sufrir alguna enfermedad, porque de todas maneras es un deporte que tiene contacto directo con el agua. El alcalde de San Gil manifestó que ya se están realizando campañas de concientización. Nosotros tenemos que cuidar la fuente más importante hídrica para consumo humano, como la tenemos hoy en día, sino también es uno de los recursos más importantes, sobre todo para la práctica del rasting o canotaje. Este es el río Fonse, un gran atractivo turístico en San Gil. Por eso el Senado ha gestionado importantes recursos para su descontaminación. Más de 15 mil millones de pesos se van a invertir en el río, que aparte de fomentar la actividad turística, beneficia a 15 municipios de la región. Tras un intenso recorrido por los campos petroleros de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, el senador Alexander López verificó las denuncias de los trabajadores petroleros. El congresista tuvo inconvenientes en el acceso a los campamentos. ¿Dónde el ejército, cierto? ¿Y ustedes qué están viendo acá? ¿Por qué las tendrán de nosotros? Un verdadero vía cruz y fue el que vivió el senador Alexander López y líderes de la Unión Sindical Obrera, pues el ejército literalmente les bloqueó el ingreso a los campos petroleros. Yo lamento que esta situación se dé en Colombia y de esta forma pues estamos certificando la Comisión de Derechos Humanos cómo desde el propio Estado, cierto, se prohíbe el derecho a asociación sindical, el derecho a reunión. Siempre, una vez se entera la multinacional de que vamos a venir a visitar a los trabajadores, los cambian de sus campamentos. Superado todos los obstáculos de la fuerza pública, la Comisión logró verificar que siguen los abusos, la contratación ilegal y los despidos masivos por parte de las transnacionales. Y en donde se retribuyen con bajos salarios, donde se presentan humillaciones, maltrato físico, laborales. Hemos venido siendo perseguidos y explotados en lo laboral, en lo salarial. Los abusos laborales de las multinacionales serán denunciados ante el gobierno, la OIT y el gobierno de Estados Unidos. A continuación lo que trina nuestros seguidores. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. ¿Están de acuerdo con brindarles protección a los miembros de la Fuerza Pública frente a la justicia? Fueron las siguientes. Arroba Fercho 3907 Sí, porque el trabajo de ellos es garantía de paz. Arroba Lady Juanma No me parece, ya que hay personas que se escudan en esa protección para cometer abusos. Arroba Chepe Higuera Sí, de una manera prudente. No se trata de blindarlos, pero sí darle garantías. Los invitamos a participar en nuestro numeral sondeo semanal respondiendo a la pregunta. ¿Están de acuerdo con la unión civil entre parejas del mismo sexo? A continuación lo que trinaron los senadores esta semana. Esto fue lo que trinaron los senadores durante esta semana. Arroba Roy Barreras Jamás un violador sexual o alguien que haga una ejecución por fuera de las normas judiciales podrá escudarse en normas del fuero militar. Arroba Avellaneda LC El ser homosexual no es una enfermedad contagiosa como muchos quieren mostrarlo. Es realmente la equidad e igualdad la que se pone en juego. Arroba Olga Suárez Mira Recordemos el no uso de pólvora desde esta noche. No solo se quema pólvora, se queman los sueños de todos. Numeral no a la pólvora. En el Socorro Santander hay optimismo por la construcción de vías que les permita la salida de sus productos y el desarrollo de su región. El mayor problema en el Socorro son las vías. Muchas veces los productos agrícolas no pueden salir. Están feísimas las calles. Están hundidas, están feas, 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 feas. Por donde quiera que uno pase las calles están feas. El problema de las vías es no poder sacar los productos a la venta. Los habitantes piden una pronta solución. Esperamos a ver el año entrante si echan algo, arreglan las vías. Si más vías, más progreso. En el informe de gestión presentado en el Socorro por los congresistas se incluyeron 15 mil millones de pesos para la vía Yuma. Que va a comunicar el puente Yondoba, arranca Bermeja con la ruta del Sol. También se hicieron acuerdos para descongestionar las interconexiones departamentales. Los anillos externos para zanjir, para desembotellar un poco el tráfico pesado. El Senado de la mano con la gobernación de Santander gestionó más de 20 mil millones de pesos para la recuperación de la malla vial. A continuación, los mensajes del Senado en esta linda época navideña. Ya regresamos. Un año donde haya mucha tranquilidad para todos los colombianos y sobre todo, en especial, enviarle un saludo a nuestros compatriotas de San Andrés que han sido despojados de parte de su territorio y decirles que el año entrante seguiremos en la lucha para evitar ese despojo que ha generado la decisión de la Corte Internacional de Justicia contra los intereses de nosotros los colombianos. Hola, soy Camilo Romero y les damos un saludo muy grande en esta Navidad. Que sea un momento para compartir en familia, como compartimos con mi hija Guadalupe. Un abrazo sincero, un abrazo gigantesco. Pásenla de la mejor manera, que aquí seguimos haciendo la tarde. En el de Noticias, por los niños de Colombia, ¡Feliz Navidad! El manejo de la política exterior de Colombia es uno de los temas con tarjeta roja por parte de los senadores. Más de la tarjeta amarilla y la figura de la semana. No hay otro merecedor de la tarjeta roja que sí, sino la política exterior colombiana. Realmente con el tema de San Andrés, con el fracaso de la política exterior del Estado. Al proyecto de la eutanasia. No comparto desde ningún punto de vista que en el Congreso de la República se esté debatiendo este proyecto. Para mí la figura es el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. ¿Por qué? Porque ha sabido llevar hasta el final, pues faltan dos sesiones, la plenaria de Senado y Cámara, la reforma tributaria. La contralora Sandra Morelli. ¿Por qué? Porque ha demostrado eficiencia y lealtad con la administración. Aún no hay conciencia sobre el uso de la pólvora en estas fechas. A pesar de las campañas y las sanciones, la gente reincide en comprar, vender y usar este peligroso elemento. No han comenzado las fiestas decembrinas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prendió las alarmas por 45 casos de niños quemados con pólvora en las dos últimas semanas. Vergüenza. Eso es, permítame la expresión, una vagabundería. Hemos hecho todo tipo de prevención, entre otras una prevención obvia de sentido común. Las campañas se han quedado cortas. Desde el Senado se hace un llamado urgente para que se tomen medidas y se cumplan las sanciones que contempla el Código de Policía. Y aquí el gobierno se tiene que poner las pilas. Aquí no puede salir el ministro de Salud como salió la semana pasada. Que papitos tranquilos los vamos a esperar en los hospitales para atender a los niños. Obviamente que tienen que llegar a los niños quemados. Las zonas más afectadas son Antioquia, Bogotá, El Eje Cafetero y Valle del Cauca. Por eso se aumentarán los operativos de control para detectar los puntos de venta, comercialización y distribución de pólvora. El Congreso adelantó la Navidad. Por sus pasillos ya suenan los villancicos y las novenas de Aguinaldo. Y hasta los mensajes por los secuestrados. Con la novena de Aguinaldo es un poco adelantada. Así se prendió la Navidad en el Congreso de la República. Normalmente arrancan el 16 de diciembre. Aquí tenemos que tomar el 24 simbólicamente como el 13 de diciembre, la víspera de la salida de las sesiones ordinarias de plenaria, Senado y Cámara. Con hermosos pesebres que invaden las comisiones y un árbol gigante que ocupa el Jorge se espera la llegada del Niño Dios. En estos días ha habido espacio para todo y para todos. Pasando por todas las regiones del país, iniciando por los llanos orientales que cantaron los villancicos al buen compás del Arpa y el Cuatro. En medio de toda esta fiesta no podían quedar por fuera los niños. En esta oportunidad nos acompañó Nora Valentina Muñoz, una niña ex secuestrada que hoy le envía un mensaje a los que aún se encuentran en cautiverio. Yo les digo que tengan fe en Dios porque cuando uno tiene fe en Dios se puede todo y Dios hace milagros. Y espero que salgan pronto y a los grupos que tienen gente secuestrada que los liberen para que pasen una Navidad con sus familias. A continuación los temas para contar con nuestra directora Azucena Lieban. La próxima semana se debatirá en las plenarias de Senado y Cámara la reforma tributaria que se espera sea aprobada esta legislatura. Sin embargo, las posiciones siguen encontradas. Aquí hay unas personas que parecen a los que están diciendo que se va a acabar el mundo el 21 de diciembre. Cuando no se acabe el 21 de diciembre el mundo van a quedar muy mal parados. Eso es lo que va a pasar con estos señores que dicen que se va a acabar el SENA y el Instituto Colombiano de Administración Familiar. Otro de los temas que suscita controversia es la aprobación del Foro Militar. Esta semana el senador ponente Juan Manuel Galán se reunió con el representante de Human YY. Él reconoció que ha habido avances muy significativos, por ejemplo en denuncias reportadas de casos de falsos positivos durante lo corrido, por ejemplo, de este año. Con la aprobación de los derechos para las parejas del mismo sexo se reivindican sus derechos, dijo el ponente de la iniciativa. Sin embargo, la aprobación en la Comisión Primera tuvo sus opositores. Pero no el matrimonio porque puede conducir hacia la adopción y a mí me parece que hoy no estamos en las condiciones culturales. Y si no se les permite el matrimonio, pues lo decíamos, sería tanto como permitirle que la dosis personal se legalice, pero que quienes son adictos no puedan consumir la dosis. Eso no tendría sentido. La plenaría del Senado aprobó recursos importantes para la salud y para el salvamento del sistema hospitalario en el país. Que pretende generar una gran bolsa de recursos. El Senado trabaja a buen ritmo para que todos los temas sean discutidos y aprobados responsablemente. Vamos a sesionar porque me han preguntado varios senadores la próxima semana, desde el lunes hasta el viernes, todos los días. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. ¡Agradecemos su compañía! ¡No!